¡Largaron! 500 ahora, siempre el 2 fácil, enseña el camino Mantiene 3 largos y medio de ventaja sobre el número 5 Que insiste en la persecución de la puntera Y los competidores de la cuarta de la tercera Prestan a hacer el ingreso a la recta final Últimos 400 metros para el disco Siempre el 2, muy fácil, intenta la disparada Va estirando, ventaja sobre el 5 Que queda en el segundo lugar, se filtra por el lado de la pista El número 6, lo propio hace el competidor número 7 Últimos 300 metros para el disco Siempre el 2, varios cuerpos de ventaja Sobre el 5, por el lado de la pista queda el número 6 120 metros para el disco Siempre sin problemas, corriendo fácil La vanguardia, el número 2, pocos metros para el disco Dos, varios cuerpos de ventaja Sobre el 5 y cruzaron el disco